Mi gente, sus compas, los Toxis, bajo las cámaras de Panza Green, Studio 29 Hale un corridazo chacaloso a mi compa y dice Un, dos, tres, un, dos, tres Heredas caminos reales Terras, serías, pavimentos Ranchitos, sindicaturas, municipios y estados Y en los patios de la nona Lleva sus primeros pasos Con precaución recorrió Por donde ya les nombré Amigo fiel y cuñado Y compadre de Javier Arigen Jesús María Todos lo apreciaron bien Aunque fue muy precavido Siempre toriaba el peligro Nunca se imaginó el hoyo Gordón y Sergio su primo En fallar a los pulmones Y Eric Merina se ha ido Continuamos con un corridazo por ahí Descuido del aire Para mi gente Pa' que lo bachen Y dice Claves, nombres y apodos Aguilas y el mochomo Juliacán se ve más solo Amigo Alfredo Beltrán Fue un despido Fue traición Lo que lo llevó a prisión Se supo en la vecindad Que alguien se quería ocultar Y se parquearon por ahí Fueron dos pens Color blanco Sin los globos del gobierno Y de negro el personal Armas cortas También largas Las montañas portaban E hicieron una llamada Después eran Hammers verdes El personal bestia verde Se unieron Pa' no fallar Otro corridazo Los chirucas Mi gente Todas las plataformas digitales Y dice En un rancho de Durango Según tenían controlado Por hectáreas de amapola Una gente había sembrado De ochocientos a mil kilos De goma habían calculado Que hace bien flores del rojo Y una que otra morada En ese bello jardín Puro bueno se esperaba Pero al último la tierra La sangre quedó manchada Los compa los toxis mi gente